Martes y comienza el debate en DPC con César Cravioto del equipo de Clara Brugada, Alejandro Piña de Salomón Chertorivski y viene con nosotros Federico Doring de Santiago Taboada. Esta es la batalla por la Ciudad de México, son tres proyectos y son varios los temas que todos los días a usted le interesa. Vamos a debatir dos esta mañana, agua en la Ciudad de México y el próximo debate que ya tenemos por supuesto fecha, el próximo 21 de abril a las 8 de la noche, hora del centro, un debate de 90 minutos, pero vamos a comenzar Federico con el agua contaminada de la Benito Juárez. Más de 15 días, una crisis importante que involucra por supuesto a los tres niveles de gobierno, que ha desatado protestas, que ha habido incluso plantones en este cruce de Xola con insurgentes. Hoy reportábamos Federico que en la Nápoles vecinos están diciendo está cayendo ya agua limpia, pero no la suficiente como para estar seguros todos los días. A ver, eso solo algunos vecinos de la Nápoles y sobre todo por un video propagandístico del jefe de gobierno, porque los otros vecinos, los de la Copaco de Nápoles dicen que no, que sigue cayendo la misma agua contaminada, hay ya lesiones cutáneas importantes en varios vecinos de esa colonia y de las otras 10. Yo lo que lamento mucho es la incapacidad que ha tenido el jefe de gobierno para coordinarse con el alcalde en Benito Juárez y en Alba Obregón. Uno pensaría que esta crisis obligaría cuando menos a jalar parejo, a sumar esfuerzos, independientemente de cómo se le contaminó el agua, el sistema de aguas de la Ciudad de México, cosa que no sabemos, que no tenemos la certeza de cuándo se va a reparar la contaminación y cómo es que se logró contener. Hoy hay imágenes de que el pozo, que supuestamente era el foco del origen, sigue con el agua sucia, sigue permeando en las tomas de Alba Obregón y de Benito Juárez. Pero lo más lamentable es que no se haya podido coordinar el director del sistema de aguas, que le haya regateado al alcalde en Benito Juárez y al encargar despacho una reunión para capacitar vecinos, que los vecinos tengan que salir a la calle para que el gobierno te informe qué está pasando. Me parece de una pobreza política pavorosa. Alejandro, ¿incapacidad, falta de coordinación? Las dos cosas. Es evidente que no han logrado tener la mínima coordinación entre las distintas instancias de gobierno. Debería de estar interviniendo el gobierno federal, debería de estar interviniendo salud. No sabemos cuántas personas son afectadas, no sabemos el tipo de afectaciones que hay a nivel de salud. ¿Qué ha fallado entonces, Alejandro? Pues ha fallado todo. O sea, no tenemos un diagnóstico claro. Al día de hoy no sabemos exactamente cuál es el origen del problema, cuál es la población afectada. Hoy sabemos que no solo las personas, sino las mascotas también ya han sido afectadas por esta situación. Pero no hay capacidad para tener un marco claro para entender el problema y a partir de ahí comenzar a dar soluciones. Me parece que lo que se ha hecho es simulación. Me parece que es no más ganar tiempo e ir empujando la crisis que vive la ciudadanía para otro momento. Simulación, falta de coordinación. César, ¿incapacidad? Mira, esta ciudad tiene temas como estos prácticamente todos los días. Y todos los días hay que ir resolviendo. Vimos en este tema del agua una autoridad que se metió a ver el asunto, que investigó cuál era el origen, que cerró ese pozo, que atendió a los vecinos y que hoy el 80% ya de esas casas, de esas 10 colonias, ya están recibiendo agua sin ningún problema. El resto, pues, falta que terminen de limpiarse los pozos, digo, los tanques de las propias viviendas. Y esa autoridad se llama gobierno de la Ciudad de México. Del otro lado vimos pura grilla, puro decir es un desastre, hicieron los de la alcaldía Benito Juárez politiquería de este tema. Cuando lo que se necesitaba era atender a los ciudadanos. Bueno, tan hicieron politiquería y no se dedicaron más que a eso, que después de 16 días saca por primera vez un comunicado de este tema a la alcaldía Benito Juárez. Y eso nosotros ahorita lo estamos debatiendo y la gente que nos está escuchando está escuchando una posición otra y otra. Pero sobre todo los vecinos de esas 10 colonias saben perfectamente quién los atendió. ¿Quién estuvo con ellos y quién nada más hizo grilla y grilla? ¿Hicieron grilla, Federico? Sí, Martí Bat se pasó de grilla. La verdad es que solo hizo propaganda política y mintió, no le dio la cara. A ver, yo estuve en la calle de Rembrandt el lunes de Pascua, el lunes de Pascua, cuando el gobierno de la ciudad, los empleados del sistema de agua le dijeron a los clientes que el agua era de consumo humano, que la podían beber. No quisieron hacer nada. ¿Por qué reaccionó el gobierno a las mentiras? Porque llegaron los bomberos, Nacho. Y los bomberos, cuando percibieron el olor, los bomberos le dieron aviso a Protección Civil. Si hubiera sido por SACMEX, ni siquiera hubieran probado. El lunes de Pascua y hasta el miércoles de esa semana, el gobierno de la ciudad, el de las mentiras de Morena, se negaba siquiera a hacerle análisis al agua. El gobierno de Benito Juárez sí mandó pruebas de agua el mismo lunes a la UNAM. Y por eso ayer pudieron tener un resultado validado que confirma que tiene, no de la familia de aceites, solventes derivados de diésel el agua. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nos hubiera gustado tener acompañamiento del gobierno. Nos hubiera gustado que Martín entendiera que gobierna para todos, que su labor no es el manejo propagandístico, sino la solución de un problema hídrico que se puede volver sanitario. Ojalá y no haya grilla el próximo domingo que va a haber debate. Yo sé que es el segundo tema, pero antes de dejar el primero, Alejandro, que hubiera soluciones, que hubiera propuestas, que hubiera proyectos. Agua es uno de los temas en el debate el próximo domingo. Creo que elección pasa, elección viene, elección termina y el asunto continúa igual. Agua debería de ser la principal preocupación para cualquiera que pretenda gobernar esta ciudad los próximos años. ¿Y va a haber proyectos? ¿Va a haber propuestas? Salomón Chartoripsky tiene una propuesta muy clara, tiene un plan para resolver el problema del agua, no para la próxima elección, sino para las próximas generaciones. ¿Qué es cuál? Ustedes lo van a escuchar, yo los invito a que lo escuchen el próximo domingo. Hay una propuesta muy puntual que va en una serie de pasos, una serie de fases de inversión, no del corto plazo, sino del corto, el mediano y el largo plazo, para resolver de una vez por todas el problema del agua. Me parece que en este tema particularmente tiene que haber capacidad técnica. En el debate vamos a ver a las tres opciones que pretenden gobernar la ciudad, pero yo lo que invito a la ciudadanía es a que revisen quién tiene el conocimiento, quién tiene la experiencia, quién tiene la capacidad para gobernar esta ciudad. Es como si la ciudadanía tuviera la oportunidad de contratar a la persona para ocupar ese cargo. ¿A quién contrataría? ¿Al más popular, al que pone más basura en la calle o a la persona que tiene las capacidades para poder resolver los problemas de esta ciudad? Mucha grilla, dice Federico, respecto al jefe de gobierno, César. Vuelvo a insistir, ¿quién puso los centros de atención a los ciudadanos? El gobierno de la ciudad, no la alcaldía. ¿Quién hizo las pruebas? El gobierno de la ciudad, no la alcaldía. ¿Quién cerró el pozo? El gobierno de la ciudad, no la alcaldía. ¿Quién llevó garrafones a los vecinos? El gobierno de la ciudad, no la alcaldía. ¿Quién llevó a los médicos para atender a los ciudadanos? El gobierno de la ciudad, no la alcaldía. Y entrando al otro tema, en efecto. ¿Y por qué no la alcaldía, Federico? La alcaldía sí lo tiene, lo que pasa es que el problema es que vive en Gami, no conoce a Benito Juárez. La alcaldía habilitó el hospital veterinario a las 24 horas para todos los animales de compañía. Da consulta y medicamentos gratuitos a todos los vecinos que se han quejado. Lo que pasa es que él no está informado. Elita más tiene la propaganda que le dictan desde el gobierno de la ciudad. Te decía que está arreglado el asunto. No es cierto. Yo soy vecino de Benito Juárez. Yo hago política de Benito Juárez. Yo sí sé lo que está pasando. Y el gobierno de la alcaldía le pidió por escrito una reunión al director de Saddam. Nunca le contestó. Le pidió otra por escrito. Está en las redes sociales del alcalde de Jaime Manta. Por escrito, por favor. En una crisis se va y se atiende a la gente. No se manda a un oficio burocrático. Déjame decirte la mentira que está diciendo, César. Si yo estoy en un accidente vial y yo te pego a ti, Nacho, yo te choco a ti, y llega mi aseguradora a ver cómo te reparo el daño que yo te causé a ti, pues, flaco, favor, te hago. Pero esto que está diciendo, César, es el asegurador yendo a remediar el daño que yo te causé porque yo te choqué a ti. ¿Quién contaminó el agua? ¿El sistema de aguas? ¿A quién se le asoció el sistema de aguas? ¿Quién asuminista? Se está investigando. Él ya está hablando de que alguien lo contaminó. Tal vez fueron ellos mismos. Ahora resulta que nosotros manejamos los petróleos. No estamos hablando de que alguien contaminó. Bueno, se está investigando. El asunto es quién atendió. Ellos mandaron un oficio burocrático. El gobierno de la ciudad desplegó a muchas áreas del gobierno, atender a los ciudadanos. Y vuelvo a insistir, hay que preguntarle a los que viven en esas 10 colonias y saben perfectamente los que viven en esas 10 colonias qué gobierno fue el que estuvo con ellos. Y fue el gobierno de la Ciudad de México y no los grillos de la... Si se hubieran sentido atendidos no habrían salido a la calle. No los grillos de la Benito Juárez, que solo hicieron grilla. Pero se les va a revertir porque muchos de esos vecinos que generalmente votan por el PAN ahora van a decir no, no voy a votar por los que me abandonaron en una crisis como la que tuvimos. Alejandro, cierra el tema, por favor. Fíjate nada más. O sea, lo que estamos viendo aquí es claramente lo que tú decías. Un tema visto desde la politiquería, la grilla barata, en donde las autoridades responsables no son capaces de ponerse de acuerdo, de tener una mesa de coordinación para poder solucionar de frente a la ciudadanía. Están viendo quién hizo más que quién, quién no hizo. O sea, otra vez el mismo pleito reiterado de todo el tiempo. Estamos ciclados en esta ciudad. No podemos resolver los problemas mientras se tengan estas visiones parciales del problema y la ciudadanía sigue al abandono. Casi tres semanas de este problema y el día de hoy no tenemos un diagnóstico claro. No hay soluciones consideradas. No hay protocolos de salud para los vecinos. Viña, te estás volviendo muy panista. No, 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 el 80% de las viviendas ya están resueltas. No está resuelto, el problema sigue y eso los vecinos lo siguen manifestando. Siguiente tema, el próximo debate. ¿Cómo va a llegar Santiago Tawada? ¿Cuál va a ser el tono? Hay varios temas. Se va a hablar de corrupción, se va a hablar de transparencia. Y este que estamos debatiendo hoy, ¿qué es el agua? A ver, pues él va a llegar como llegó al primero, a colocar lo que son sus fortalezas. Él, lo he dicho varias veces, él es el único de los alcaldes, el único de los autoridades de la ciudad que tiene un sistema exitoso de captación de agua de lluvia. Los captadores de la alberca olímpica generaron 24 millones de litros. Todos los edificios públicos de la alcaldía 24, todos, sin excepción, funcionan con agua de lluvia. Eso es una innovación que permitió ahorrar el consumo de agua. ¿Y de corrupción, Federico? De corrupción, vamos a poner la corrupción donde hay que ponerla, en la llaga de lo que es el gobierno de la ciudad, la corrupción que no permite el avance. La propia encuesta del Inegi reciente dice que la ciudad donde hay más corrupción de todo el país y donde es más complicado hacer negocios y aperturar un negocio es la ciudad de México. ¿Clara Brugada es corrupta, Federico? Yo no voy a descalificar a Clara Brugada en lo personal. Nosotros lo que podemos señalar es que las estadísticas confirman que no es exitoso haber el combate a la corrupción. Déjame darte un dato así nada más. Pero espérame, antes de tu dato, ¿cómo llega Clara Brugada y si Santiago Taboada es corrupto o César? Clara Brugada llega así al debate con el 53% de la intención de voto en la encuesta que salió el día de ayer y Taboada va a llegar desesperado porque no ha subido y no ha subido y no ha subido. ¿Es corrupto? Pero Taboada es muy corrupto. Es, junto con Jorge Romero, los líderes del cártel inmobiliario. Por cierto, un cártel que excluyo a Doring porque él sí no está metido en ese cártel inmobiliario. Pero Jorge Romero y Taboada son muy corruptos y han hecho de la Benito Juárez un lío en tema de las obras. Salomón Chertorivsky, ¿con qué tono llega? Y te preguntaría si los demás candidatos, según Salomón Chertorivsky, son corruptos, Alejandro. Pues mira, está claro que las fuerzas que ya han gobernado esta ciudad no han logrado resolver el problema de corrupción. Es uno de los grandes dolores que seguimos teniendo en la ciudad. ¿Lo son ellos? ¿Lo es Santiago? ¿Lo es Clara? Yo no quiero decir que ellos lo son en lo personal, sin embargo, no han logrado cambiar esa realidad, no han logrado erradicar la corrupción, sigue lastimando a la ciudadanía. Ya no es solo la corrupción que conocíamos, sino ahora ya hay una extorsión institucionalizada para los pequeños negocios, para los comercios en la ciudad. En fin, es un tema que se tiene que atender, se tiene que resolver. Ustedes van a ver a un Salomón Chertorivsky que se presenta con toda claridad, con sensatez, a presentar propuestas sólidas y con toda la solvencia técnica para atender los problemas que se van a tratar. 30 segundos para cerrar, Federico. Sí, a ver, nosotros no hacemos de la calumnia y de la injuria a domine nuestra forma de hacer política, pero te pongo un dato periodístico que no le va a poder refutar nadie. El sistema local anticorrupción desapareció. En tres años Claudia Sheinbaum no les dio un solo centavo de presupuesto. Somos la única entidad de las 32 que no logró establecer un sistema local anticorrupción. Renunciaron los ciudadanos por falta de apoyo. Si eso no es el mejor ejemplo de la reprobada en materia de combate a la corrupción de Sheinbaum, no vamos a entrar. César, 30 segundos. Se van a tocar dos temas muy relevantes para la ciudad. El tema del agua, donde claramente se va a demostrar quién tiene las mejores propuestas, que es Clara Brugada. Por el otro lado, vamos a escuchar que el día no sé qué de junio se va a acabar el agua. Ese escándalo que han hecho ambos, porque ahí sí han sido los dos candidatos del tema del agua. Y por el otro lado, pues bueno, pues va a salir toda la corrupción que implica el candidato del PRI y el candidato del PAN. Alejandro, 30 segundos para cerrar. Pues mira, lo que vamos a ver es justamente esto, acusaciones. La realidad es que el gobierno ha sido opaco. ¿El dato que dio el sistema local anticorrupción es irrefutable o no? Es irrefutable, es irrefutable. Hay una opacidad tremenda de este gobierno. Un sistema local anticorrupción como todos los sistemas locales de corrupción. Y lo que vamos a ver es la enorme diferencia que hay entre las capacidades de Salomón Chertorivsky y las otras dos opciones de la vieja política. Gracias por venir. Nos vemos aquí el próximo martes. A ver cómo les va a sus candidatos el próximo domingo. Por supuesto que nosotros seguimos debatiendo.